Aquí en Colombia aproximadamente unos 11 linajes definidos, eso nos permite... Bueno, ha sido trabajada también en transferencia de embriones, en inseminación, pero ahí es donde... De esta manera, si hubiera encontrado los miedos, 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 los miedos... El hueso sacro es como el caballete del techo de una casa, cuando es alto, entonces... ...con una ubre funcional hasta la tercera lactancia, y lo que nosotros necesitamos es un animal longevo... Vamos a ver, vamos a ver... ...de caballetes animales, por ejemplo, en la clasificación lineal... ...la mejor alternativa para el campo, en esas sierras fuertes, húmedas, que te ve más plano que el otro reproductor. No necesitamos que sea...